Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se detristo, quiero saber la razón. Y te comien los flamencos, camarones o alimentos. Y si también vienes tú al zoológico de zoo, este día será increíble, súper interpoblible. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, clase de karate. ¡Ja! ¡Ah! ¡Toma esos amolais de mal! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Sí, así! No, no, estoy tratando de crear un nuevo clip. Baja la voz, por favor. Polvo de remolacha, polvo de zanahoria, berro molido, mora subrayada y achiote. ¡Ahora hay que preparar! ¡Tarán! ¡Agua camaleón! ¡Guau, es fabuloso, es un arcoiris mojado. Y solo con ingredientes naturales. ¡Eso va a quedar fabulible en mi nuevo video! ¡Gracias, li laranja! ¡Hola, hermanita! ¡Adiós, hermanita! ¿Qué sucedió, zoo? ¿Sabes? Es que todo mundo del karate logró cambiar de cinta, menos yo. Y entrené tanto para conseguir la cinta amarilla. ¿Tú me ayudas, lila? Te ayudo, pero no entiendo nada de karate. Creo que necesitas un maestro de las artes marciales. ¿Dijeron algo de maestro de las artes marciales? ¿Sabes hacer karate, Nuno? Yo soy maestro de las artes marciales, en videojuegos. Pero puedo ayudarles. Aprendí bastantes cosas sobre artes marciales con los juegos, que son muy realistas. Eficiente comenzar vamos el entrenamiento hoy. ¿Ah? Solo dije que vamos a comenzar el entrenamiento eficiente. Los grandes maestros siempre hablar de una forma medio misteriosa. Bueno, el mundo es un gran videojuego. Piensen que es lo mejor y lo peor que tienen, como si estuvieran en un juego. Conmigo van a mejorar cualidades y corregir defectos. ¿Preparadas? Señor Hilgerowski, me gusta el sombrero. Muchas gracias. ¿Me ayudas con esto? ¿Quieres ayudarme con el experimento Agua Camaleón? Voy a hacerla a escala en videoclip. Me gustaría, pero tengo que darle comida a los flamencos. ¿Qué es eso? Son algas y crustáceos frescos. ¿Será que estos crustáceos sirven para cambiar el agua de color? El agua, no sé, pero a los flamencos, ciertamente, el color rosado les viene del betacarote no que tienen estos alimentos. ¿Entonces quiere decir que tienen ese color por culpa de lo que comen? Eso es. Hasta pronto, Eric. Eric, Eric, ¿estás pensando en lo que estoy pensando? En vez de Agua Camaleón, haré un clip de Flamenco Camaleón. ¿Señor Hilgero? Sí, Mimi. ¿Qué sombrero es ese? Es un estilo nuevo. ¿Puedo probármelo? ¡No! Es decir, ahora no. Es que todavía estoy amoldándolo. Después te dejo. Ya me tengo que ir. Adiós, Mimi. ¡Gracias! ¡No es para beber! ¡No es para beber! La primera lección es, sean como el agua. ¡Qué bonito, Nuno! ¿Y qué significa? Eh, a decir verdad, no lo recuerdo. Pero lo importante es que tienen que ser como el agua. ¡Bien, Lila! Prácticamente una cinta negra en ser como el agua. Pero Lila acaba de comenzar. Y ya es mejor que yo. Pero tú también lo hiciste bien, Su. Flamencos, prepárense. Su amigo Eric va a ser el jugo más colorido que hayan bebido. Va a haber flamencos de todos los colores. Su amigo Eric va a ser el jugo más colorido que hayan bebido. ¿Qué haces, Mimi? Estás ocultando alguna cosa en ese sombrero, lo sé. ¿Te hiciste un pésimo corte de cabello? No estoy ocultando nada. Déjame ver, señor Gilguero, por favor. No le cuento a nadie. Está bien. Mira esto. ¿Está normal? ¿Normal? ¡Mira ese cabello blanco horrible que apareció! ¿Dónde? Aquí. Es la prueba definitiva de que vea tu viejo. Solo son dos hilos blancos. ¿Hilos? ¿Cómo que dos hilos? Hoy en la mañana solo tenía uno. Ay, no. Es peor de lo que pensaba. Mira, una cámara fotográfica. Necesito fotografiar a una iguana rarísima que apareció aquí en el zoo. Ahí está. ¿Y ese sombrero? Es para esconder el cabello blanco del señor Gilguero. No, mi niña. Señor Gilguero, no tienes que preocuparte por eso. Escucha, mira mi ejemplo. Cuando comenzó a caerse mi primer cabello, ¿sabes qué hice? Solo me afeité todo rápido y práctico y soy calvo y feliz desde entonces. Desde que te conozco tienes la cabeza afeitada. ¿Cuándo pasó eso? Hace unos 15 años, más o menos. ¿Entonces estás sugiriendo que me afeite todo el cabello? ¡Claro! Que no. No quiero a nadie copiando mi estilo. Ahora, muy bien podrías pintar todo el cabello de blanco y nunca más preocuparte por eso. ¿Qué dices? Es la peor sugerencia que he oído en mi vida. ¿Ah, sí? Entonces quédate con tus cabellos blancos, abuelo Gilguero. Y si, en lugar de pintarlo todo de blanco, te pintamos el cabello de negro de nuevo, puedo pintártelo. ¿Qué tal? Sí. El segundo paso del entrenamiento es gritar como samurái. El grito es muy importante en las artes marciales. En el juego, samurái vocal total, por ejemplo, puedes destruir a tus enemigos con un grito. Ahora imiten al maestro. ¡Haya! ¡Hasayu! ¡Haya! ¡Hasayu! ¡Eso, eso! ¡Ahora este! ¡Eso, eso! ¡Haya! ¡Haya! ¡Hua! ¡Luna! ¿No será mejor que entrenemos más para el examen de karate de Su? Lo que iba a hacer ahora Su era exactamente eso. Su, ¿por qué no pasaste el examen de cinta amarilla? Ah, es que no logré hacer el Tsuru Uchidachi. Es una postura inspirada en las garzas. Tienes que quedarte en equilibrio con una pierna. Mmm, no parece tan difícil. Sí, no parece, pero lo es. Y para pasar el examen, tienes que estar así más de un minuto. Mmm. Si es una postura inspirada en las garzas, vamos a buscar inspiración con ellas. ¡No! Esto es muy obvio. Si hay algo que los Juegos Milenarios me enseñaron, es que lo obvio no debe ser primero. Aunque parezca muy obvio. Primero, vamos a observar a otros animales. Extracto de rosas. Una pizca de té negro. Así. Y una raja de canela. ¿Estás segura de que va a funcionar, Mimi? Puedes estar tranquilo, señor Gilguero. Mi abuela usaba mucho esta receta cuando era mayor y funcionaba muy bien. Listo. Tranquilo, todo va a salir muy bien. No, 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 no. Las ganas están a los lados. Pero tengo que pintarlo todo para que no se note la diferencia de color. Está bien. Aquí un poco más. Con cuidado, Mimi. Quédate tranquilo, Gilguero. Sé lo que estoy haciendo. Muy bien. Ahora, solo hay que colocar esto aquí. Esperar unos minutos y listo. ¡Tarán! Todo listo. Ahora solo hay que llevárselo para que la beban. Voy a tener los flamencos más coloridos del mundo. La, la, la. Creo que voy a necesitar ayuda. El tigre. Observen atentamente el movimiento, su calma y agilidad. Él prácticamente es el ninja del bosque. Ahora pónganse en posición del tigre. No, no. No, no, no. Hoy... Baätta. Voy a necesitar una buena parte. Voy a necesitar la parte. Por favor, imagínate el encabez. La, la... Voy a necesitar la parte. Lo que se va a necesitar. Fierta. Vaya a necesitar la parte. Gracias por ver el video. ¿Cómo salieron las fotografías? A ver... ¡Qué iguana mazarisca! ¡Pero qué calor! ¡Miren esto! Este de aquí. Y finalmente, la postura de la garza. La musa inspiradora del suru Uchidashi. Pero estos son los flamencos. Está bien, Lila. Vamos a quedarnos aquí porque el maestro ya está cansado. Y ellos también se quedan en una pierna. Entonces, ustedes tienen que usar lo que aprendieron para hacer esta postura. Entonces, ahora, suru Uchidashi. No fue ni un minuto. Renuncio. Creo que no sirvo para el karate. ¡Nunolandia! ¡LiLaranja! ¿Pueden ayudar a su amigo? ¡Es rápido! Solamente tenemos que llevar estos vasos de agua colorida. ¿Pero qué? ¿Dónde están mis aguas, camaleón? ¿Eric? Eric. Nuno, vamos a buscar a Sue. Es mejor que hablemos con ella. Vamos, vamos. Eso no puede quedar así. Mis flamencos camaleones exigen una explicación. Ay, está bien. Vamos a quitar esta cosa. Señor Gilguero, todavía está un poco mojado. Antes de verse, se tiene que secar primero. Quiero ver cómo quedó. Pásame el espejo. ¿Espejo? Sí. No hay ningún espejo por aquí. ¿Cómo que no? Lo usé hace poco. Tal vez el señor helado lo tomó para darse unos retoques en su calva. Pero no lo necesita, señor Gilguero. Te ves lindo. ¿Sí? ¿Y los cabellos blancos desaparecieron? Parece que nunca estuvieron ahí. ¡Ah! Estúpido. Me siento más joven. Muchas gracias, Mimi. Señor Gilguero. El sombrero. ¿Sombrero? Sí. ¿Para qué? Para protegerte del sol. ¡Ah! Bien pensado, Mimi. Hola, Sue. ¿Está todo bien? Más o menos. Hoy descubrí que no soy buena en el karate. ¿Por qué crees eso? Porque no puedo hacer la posición inspirada en los flamencos y las garzas. Todo mundo de mi grupo cambió de cinta. Menos yo. Hasta Lila, que comenzó a aprender hoy, la pudo hacer. Ven conmigo. Voy a mostrarte algo. ¿Te gusta el flamenco, no? ¿Ves su color? Es gris. Los flamencos, cuando nacen, son blancos y se vuelven grises en la juventud. Y hasta que son adultos, tienen el color rosado que todo el mundo admira. Entonces, todo tiene su tiempo. Cuando llegue la hora, tú también cambiarás el color de tu cinta. Como los flamencos, ¿entiendes? Gracias, señor Gilguero. Señor Gilguero. ¿Por qué tienes el cabello rosado? ¿Rosado? Quería ocultar mis cabellos blancos y terminé con el cabello rosado. ¿Pero por qué quieres esconder los cabellos blancos, señor Gilguero? Ay, Sue. Me da vergüenza. Me estoy haciendo viejo. Ay, señor Gilguero. ¿No acabas de enseñarme que todo tiene su tiempo? Los flamencos no nacen blancos. Son grises en la juventud y se vuelven rosados de adultos. Sí. Entonces, los cabellos blancos muestran que estás cambiando de cinta. Siendo más sabio e inteligente. Es una transformación fabulible. Tienes razón, Sue. Voy a aceptar mis cabellos blancos. Pero antes tengo que quitarme este color. Yo no preparé ningún jugo colorido. Menos con tantos sabores diferentes. ¡Hola! ¿Será que por el jugo que tomé estoy alucinando colores? Disculpa, señor Gilguero. Terminé mezclando el tinte con el colorante de lila. Pero vamos a encontrar otra forma de disimular tu cabello blanco. Ay, no hay problema, Mimi. Decidí aceptar los cabellos blancos. Bien por ti, amigo. ¡Ajá! Entonces fuiste tú. Apuesto a que bebiste toda mi agua camaleón y quedaste con el cabello color rosado. ¿Agua camaleón? Iba a darle jugos de varios colores a los flamencos para que cambiaran de color en mi video. Quería hacer un clip estupendo. Y cuando vi a Lila haciendo el experimento con los colores, tuve una idea favorable. Cuando pinté el cabello del señor Gilguero, terminé mezclando el tinte donde Lila había hecho sus experimentos. Espera, ¿entonces quién se bebió las aguas coloridas que preparé para los flamencos? ¿Aguas coloridas? ¿No eran jugos? Ay, ¿estás viendo? En primer lugar, no bebí ninguna agua. En segundo lugar, los flamencos no cambian de color, solo con jugos coloridos. ¿No? ¡Claro que no! Pero ¿y la historia del betacaroteno? El color de los flamencos es una reacción específica a esa sustancia, y solo a ella. Entonces, adiós, adiós, flamenco camaleón. Oye, Mimi, ¿me ayudas a quitarme esa pintura del cabello? Claro. Gracias. Y en este momento le doy más valor a mi calva, porque no corro riesgo de que intenten atacar mi cabello con un color ridículo. ¿Ridículo? Sí. ¿Ridículo? Sí, eso es. Señor Lila, tu bigote es colorido. Ay, sí lo es, es colorido. Muy colorido. Oye, Mimi, creo que necesito tu ayuda también para quitar el color. No, 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 esperen, esperen. Quédense tal como están. Tuve una idea fabulible. Mi clip en vez de llamarse flamenco camaleón, se va a llamar cuidador camaleón. ¿Qué tal, eh? Hola, Su. Disculpa que no pudimos ayudarte con el karate. No, chicos, está bien. Ya no estoy triste por no haber logrado cambiar de cinta en el karate. En la hora correcta lo lograré, cuando haya madurado más. Por lo visto, más madura ya eres. ¿Por qué no intentas hacer un suru uchidachi? Inténtalo. Piensa solo en el flamenco y nada más. Sí, lo voy a intentar. Un minuto, lo lograste. ¡Sí! Es lo que siempre digo, sé como el agua. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Y voy a grabar más donde está la imaginación. Voy a buscar mi inspiración. Entrame con cabalero. Si un problema apareció, no te tienes que esconder. Jugando en el show de su, karate vas a aprender. El karate del show de su, ven con nosotros a aprender. El karate del show de su, ven con nosotros a aprender. Señora, el karate del show de su, ven con nosotros a aprender. Ven con nosotros a aprender.